¿Quién te escriba tus versos, dime, niña, quién era? ¿Quién te mandaba flores por la primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta, ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta? ¿Quién cada nueve de noviembre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!